Bienvenidos a su canal de Inmonólogos en el Mundo. En esta ocasión y con motivo de la celebración del 1 de diciembre del Día del Químico, quiero iniciar una nueva sección en el canal llamada Visita a los Sitios de Interés Inmonológico. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar una visita que realicé al Museo del Instituto Pasteur, el cual fue el químico inmunólogo más importante que a mi parecer ha existido. Y quiero conmemorar este Día del Químico, regalándoles la experiencia de una visita a este sitio. Muy bien, entonces voy a empezar compartiendo con ustedes las incidencias de este viaje. Les voy a presentar a dónde vamos a ir. Este es el Museo Pasteur, que se encuentra ubicado en la ciudad de París, en Francia. Pero el viaje no lo iniciamos aquí, sino lo iniciamos en la Ciudad de México, en la otrora llamada Ciudad de los Palacios. El viaje que vamos a realizar y que los invito a que me acompañen dura aproximadamente en tiempo real, unas 11 horas. Pero gracias a la magia de Google Earth vamos a poder realizar este viaje en unos cuantos segundos, desde México hasta el continente europeo, en la ciudad de París, Francia, y el Museo Pasteur. Pero para poder darles más detalles de las incidencias de este viaje, es que quiero compartir con ustedes más detalles de cómo se llega a este sitio. Entonces, los nuevos del mundo tienen el placer de invitarlos a una visita al museo, al Instituto Pasteur. Muy bien, el país se llama Francia, y la capital de dicho país es París, también llamada Ciudad Luz, llamada así porque es la ciudad que nunca duerme, siempre su vida nocturna de esta ciudad es proverbial. Y en este acercamiento que nosotros aquí podemos observar los alrededores de la zona metropolitana de París, vemos que en el suroeste se encuentra la zona del Palacio de Versalles, la cual es muy bonita, es una visita obligada cuando uno viaja a París, y hacia Versalles, y aquí podemos observar la principal referencia que es el río Sena, el cual corre como todos los ríos de manera serpenteante. Aquí podemos observar que una de las referencias en las cuales nos vamos a basar es la Torre de Montparnasse, que es el edificio más alto de París, y el museo se encuentra cerca de este lugar. Aquí también podemos ver el Museo de Luz, el Museo Auguste-Roubain, y aquí aparece el Distrito 14. Todavía no aparece el Distrito 15, es el que vamos a ir. Aquí aparece ya la Torre de Montparnasse, y el Museo de Lombe, el Museo de Auguste-Roubain, y el museo que vamos a ir se encuentra en esta zona. Y aquí ya vemos en este acercamiento que sí aparece. Este es el mirador de la Torre de Guarnas Aquí a espaldas se encuentra un pateón muy famoso en París donde se encuentra mucha gente famosa enterrada del siglo XIX y a unas cuantas calles se encuentra el museo del Instituto Pasteur si nos seguimos acercando más entonces podemos ver en este mapa del Instituto Pasteur la calle, la calle M. Rose, el número 25 y el teléfono para hacer citas lo cual es muy importante por lo que les voy a comentar más adelante de lo que me pasó la primera vez que vi Bueno, ¿cómo llegar al museo? Bueno, hay una estación de metro la estación es de la línea azul y saliendo del metro va uno a buscar la calle Boulevard Pasteur y las dos calles caminando sobre Boulevard Pasteur vamos a tener contacto con y ahora la calle de Emil Rose la calle de Emil Rose va a ser entonces por la cual nos vamos a dirigir para llegar hacia el Instituto Pasteur y tener contacto con el número 25 de esta misma calle Muy bien pues aquí tenemos que saliendo del metro sobre la calle Boulevard Pasteur vamos a llegar a la confluencia con la esquina de Emil Rose aquí se puede observar un letrero que dice Instituto Pasteur y el cual nos va a indicar en donde debemos dar vuelta en la contra esquina esto es lo que se observa y para mayor referencia aquí hay un anuncio de unas farmacias Pasteur que están del otro lado de la acera las cuales también son muy famosas viniendo de la calle del Boulevard Pasteur da una vuelta en Emil Rose y aproximadamente son dos calles para llegar al Instituto pero antes de llegar al Instituto llama la atención esto que es este santuario llamado de Jean Baptiste de la Salle hay muchas escuelas en México que tiene su origen en este personaje el cual es el santo patrono de la salud entonces es muy curioso como en la ciudad de París resulta que la religión y la ciencia conviven de manera muy cercana y a unos cuantos edificios de donde se encuentra este este santuario se encuentra también el Instituto Pasteur el santuario de la Salle más o menos se encuentra en esta zona entonces llega uno caminando y después se localizan las entradas a ambos lados de la calle el Instituto Pasteur entonces la que corresponde al museo se encuentra a mano izquierda si uno viene caminando desde el Boulevard Pasteur y es este el acceso esto es en frente del museo tenemos que sobre la calle es muy emocionante ver que cuando empieza uno a llegar entonces ve uno fotografía de los microorganismos en en México en la avenida Instituto Politécnico Nacional referente del Centro de Investigación y Estudos Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se encuentra este este instituto el cual también a semejanza del Pasteur colocaron fotografías de microorganismos microorganismos aquí en la en la entrada entonces es muy es muy emocionante pues ver esta esta recepción bueno entonces cuando ya entramos al museo tenemos que pedir el acceso al mismo el cual se hace mediante una reservación vía internet los horarios de visita son limitados son un horario a medio día como a las 12 y otros como a las 2 de la tarde en frente se encuentra esta otra edificación la cual es la división quimicobiológica del Instituto Pasteur y frente a la entrada al museo podemos observar el nombre del mismo desde la puerta de acceso esta es una vista que se observa también en la fachada principal podemos ver también el año de de edificación el cual indica que es el año 1888 en el cual se fundó o se construyó este edificio la entrada al museo y por fin y digo esto porque el trabajo que me costó poder tener acceso al mismo dicen que la tercera es la vencida después de tres intentos de intentar llegar al museo por fin por fin lo logré por lo cual dicen que nunca es tarde si la dicha llega lo único que se trata es de ser perseverante para conseguir los objetivos entrando inmediatamente lo que vemos un complejo de edificios es impresionante ver la cantidad de edificios que forman el putopaster inmediatamente después de la entrada al mismo puede uno observar la escultura conmemorativa al acontecimiento dado por el accidente que le ocurrió al niño Josef Neister fue morrido por un perro rabioso Paster se atrevió a probar su vacuna experimental sobre la rabia y le salvó la vida al niño en agradecimiento a la madre dejó al niño el postulio de Paster y posteriormente este se convirtió en el opero del instituto durante muchos años y mi primer intento fue en el año 2008 cual como era un día feriado el 14 de julio que es el aniversario de la revolución francesa pues no hay no había acceso al museo estaba cerrado en el 2009 volví a intentar entrar pero me dijeron que tenía que haber hecho cita previamente por internet y en el 2011 ya comenzó la cita previa hecha desde México logré el objetivo de acceder al museo y bueno pues aquí nos encontramos en el museo en el cual voy a describir la segunda entrega todo lo que lo que vi en este en este museo y además detalles acerca de la vida de Paster sus colaboradores sus beneficios y todo lo relacionado con el mismo también en el lugar donde está enterrado bueno entonces espero que esta primera entrega de la visita al museo haya sido de su agrado les quiero invitar a suscribirse al canal y darle like la información que aquí les presentamos fue de su interés hasta luego y que tengan muy buena jornada y feliz día del químico primero de diciembre hasta luego hasta luego de aquí las las ah ah ¡Gracias!